¡Suscríbete al canal! Que me parece, no es como cuando yo era chico, que había muchos sastres, la ropa se iba a hacer al sastre. ¿En qué estado está la sastrería hoy día en el post-post-postmodernismo? De los 70 a los 90 cayó muchísimo la mano de obra cualificada. Se fue reduciendo porque en esos 30 años el branding de las marcas fue feroz. Y entonces casi todo el consumo se pasó al ready to wear, listo para llevar. En los 2000 empieza a haber un repunte muy tímido que se solidifica del 2010 en adelante. Y hoy tenemos algunas escuelas que habían desaparecido en estos 30 años que te digo. Obviamente en el primer mundo, no en nuestro país, casi no hay en el continente nuestro. Con lo cual hay una renovación generacional importante, no total, no completa. Cuando uno habla de un sastre, uno piensa en un hombre grande. Y generalmente italiano, de cierta altura, hasta sin cabello. Tal cual. Y con el metro en el cuello, colgado en el cuello. Eso es por dos cosas. Primero porque nuestra imagen es de estos últimos 50 años y ha pasado esto en los 30. Y segundo porque es una profesión que cuesta mucho tiempo aprenderla. Entonces el que sale en una foto, el que sale en algún lugar, es una persona muy experimentada. Y para ser dueño de su propio negocio requiere de mucho tiempo. ¿Cuándo nace tu vocación de ser sastre? Tiene diferentes instancias, pero la importante fue que fui monje 10 años y en el monasterio, tenía vocación religiosa en ese momento, y en el monasterio mi superior me dice, tenés que ser sastre, tenés que hacernos las sotanas, porque son muy caras. Entonces le digo, bueno padre, pero yo no sé, aprendé. Y digo, pero tengo que salir del monasterio, porque acá no me van a enseñar. Andá. Y empecé a tocar puertas, yo tenía 21 años, de sotana negra, verano, en 11, 40 grados, golpeando puertas en las galerías de sastres que hacían arreglos, pidiéndoles ser su discípulo. Dantesco. No quiero que pase, ahora vuelvo a los 21 y qué pasó, quién te contestó y quién no. Fui monje, dijiste, como uno dice, estudié ingeniería. ¿Por qué fuiste monje? Era un momento de mi vida en el que estaba con muchos problemas, no externos, internos. Y hice una de las tantas locuras de juventud que puede hacer cualquiera. Hacer el viaje a la India y quedarse dos años, hacerse astronauta, ir a la guerra en el ejército. Ese tipo de decisiones extremas que se toman más o menos en esa época, en esa etapa de la vida. Y yo decidí eso, renunciar a todo, un voto de pobreza, castidad y obediencia, un gesto muy noble, digamos muy austero, pero bueno, viendo para atrás digo, bueno, no lo recomiendo. ¿Cuánto estuviste en el monasterio? Diez años, de los 18 a los 28. Para los que no lo saben, el que no supiese tu historia te preguntaría, ¿pero qué dijeron tu papá y tu mamá? ¿Qué pasaba con tu papá y tu mamá? Yo quedé huérfano a los 15 meses, mis padres son desaparecidos, entonces me crié con mis abuelos. Mis abuelos, gente de muy buena voluntad, pero con muchas limitaciones para la época en que estábamos, y con el tema de pérdida de sus hijos. Así que mi infancia fue bastante particular, con mucha carencia, con dificultades de comportamiento, sociales, tenía una pésima conducta. Y entonces mis abuelos tuvieron la gran idea de mandarme al liceo militar, que es un secundario internado con régimen militar. Y todo esto fue antes de la época del soldado Carrasco, el famoso caso que después quitó la colimba. Era una época muy dura esa. Y a los 13 años fue bastante áspero. Y esto es, bueno, mandemos al chico al reformatorio porque tiene problemas de conducta. Es muy interesante el devenir de este ratito de charla, porque fuimos desde hoy sastre hasta tus 15 meses. Retraso 15 meses más. ¿Dónde naciste? En La Plata, en el hospital de Gonet. No es que vivíamos ahí, pero estarían de paso mis padres en ida y vuelta. Tengo una hermana mayor, ya tenía año y medio, dos ella. Año y medio. Y bueno, ahí, de paso, nací en La Plata. ¿Estaban de paso porque estaban deambulando? ¿Por qué? Mira, muy bien la historia, no la conozco, porque, claro, falta tanta gente en esa historia, amigos, compañeros y qué sé yo, que no he reconstruido la parte histórica. Entonces, pero me imagino que sí, que estarían moviéndose. Ellos se conocen en Bellas Artes, empiezan a militar en el peronismo con curas tercermundistas, hoy llamaríamos curas villeros, trabajaban en la villa. Y todo eso, de alguna forma mágica, devienen montoneros. Así que, bueno, eso es lo poco que pude reconstruir. Y ellos, yendo y viniendo, y bueno, ya en esa época, tengo entendido que no militaban más, ya estaban, se habían salido y buscaban hacer una vida normal, pero bueno. No pudieron. No pudieron. ¿Cuándo desaparecen? Fines del 77, septiembre del 77. ¿En La Plata? No, en San Martín, localidad de San Martín. ¿Y dónde estabas vos? Ahí, en casa, con ellos. Hay un relato que cuenta que mi hermana sale, bueno, entra en el grupo de tareas, mi hermana sale corriendo a la casa de una vecina, que me imagino que era la mamá de una amiguita de ella, del barrio. Y mi mamá me estaba dando de comer, me esconde abajo de la cama, me habrá dicho algo, y bueno, ahí los agarran a los dos, los llevan a los autos, la vecina vuelve a buscarme, cruzan miradas entre la vecina y, eso cuenta la vecina, ¿no? Y mi mamá, y bueno, ya de ahí no supimos nada más. ¿No sos un bebé buscado por abuelas porque el azar, la suerte, la protección de tu mamá no lo permitió? Algo así, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué sé yo? Si es justo esa gente, o yo era grande para llevarme, 15 meses era demasiado. No sé, no sé bien, pero me imagino que ella tendría miedo, me imagino que algo sabría de los comentarios, de algo que sucedía, y por algún motivo me escondió abajo de la cama, ¿no? ¿Dónde estaba tu hermana en ese momento? Escapando, a veces. Salió, fue a la de la vecina, se quedó en lo de la vecina, y la vecina vino, gran gesto de ella, gran gesto en un operativo de ese tipo, en una época que me imagino que se respiraba cierto temor. Cuando contás esto, yo te vi en alguna otra nota a contarlo, ¿qué te pasa por el cuerpo en este momento? Durante mucho tiempo, volvía a los 15 meses. Pero hace algunos años que me di cuenta que ya no soy aquel, no tengo ese nivel de vulnerabilidad, no tengo 15 meses, no carezco de las herramientas de las que carecía en ese momento, y tampoco son las circunstancias actuales que se pueden replicar. Viste que la mente puede crear una fantasía y llevarte a un lugar de miedo que no es tal, no es real, ¿no? Que no distingue la mente si eso es real o no. Entonces, durante mucho tiempo claramente me pasó eso de volver y quedar consternado y modificado, ¿no? Todos los químicos del límbico, pero ya no soy aquel. Te rescata la vecina y te lleva de tu abuelo, dijiste que era un hombre, un militar, ¿verdad? Sí, mis abuelos, mis dos abuelos, los paternos y los maternos, eran jubilados militares. En ese momento se jubilaban a los 40 y algo. Estábamos en San Martín, mis abuelos que vivían en Buenos Aires me van a buscar. Otros abuelos paternos vivían en Azul, que queda a 300 kilómetros de acá, y ellos se enteran y vienen, tardan un día. Así que estuve con mis abuelos y después ellos me criaron, más en Azulca que en Buenos Aires. ¿Tenés fotos de tu papá y tu mamá? Algunas, algunas pocas fotos, sí. Tengo una foto muy querida por mí, con mamá, mirándome de una forma súper especial. Muy linda, esa es muy linda. Y tengo otra también muy querida de papá. Tengo dos de papá que me gustan mucho. Una que él me lleva a los hombros, y otra, anterior, bastante anterior, en la que él está muy canchero, con un sobre todo de unos mocacines, en una moto muy linda de la época, muy posando. Me habla de él, ¿no? Esa, no de nuestra relación. ¿Podés con esas pocas fotos reconstruir? Porque 15 meses de lo que no hay recuerdo, creo, no hay recuerdo ninguno. Bueno, mirá, podemos fantasear un montón, pero lo que no está, no está. No está. Y el trabajo de toda mi vida fue tratar de normalizar eso que no... A ver, hay una frase que me gusta mucho y me la aplico habitualmente, espero haberla entendido bien, de Sartre. El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. En algún momento me construyeron de alguna forma. Yo soy el que manejó eso que me dejaron y construyó lo que hice de mí, lo que sea. ¿Y qué hiciste con lo que hicieron de vos? Aprender. Aprender del dolor, aprender de la resistencia. Resistir es muy importante. Y para mí, al menos, lo fue y lo es. Y es un tema de lo que se habla poco, porque del desarrollo personal se habla mucho. Pero a veces la primera instancia del desarrollo personal es resistir el embate, porque a veces es muy duro, sobre todo las pérdidas. Más que el proceso posterior, que claramente hay que hacerlo, primero es resistir. Porque si no, eso te tira, te voltea o te quiebra. Nicolás, ¿cómo te paras hoy día que vuelve a discutirse aquellos setentas en donde vos fuiste protagonista debajo de una cama? En donde vuelve a discutirse sobre qué fue Montoneros, a dónde pertenecieron tus padres y qué pasa con los juicios. ¿Cómo te paras frente a eso hoy? Trato de no pararme ahí, porque cada realidad tiene un montón de ángulos para verla. Nuestros vasos, los dos, los estamos viendo de diferente ángulo. Y es el mismo vaso con la misma agua. Entonces yo busqué el mío, mi ángulo para verlo. Y no es el ángulo histórico. Y no es el daño social que se produjo en esa guerra civil o el nombre que le demos. En ese lío civil. No es ese. Es en el de mis carencias. Es el de lo que no tuve. De lo que faltó y tuve que sustituir. En parte siempre hubo gente que me ayudó. No me faltó comida, no faltó un techo, no faltó ropa, educación básica. Eso estuvo muy bien. Hubo gente que estuvo a la altura de las circunstancias ahí. Pero no en todo el resto. En el desarrollo afectivo, intelectual, en el aprender a aprender, todo eso lo tuve que construir solo. Tal vez con otras ayudas. Terapia, amigos, algún coach. Pero esas son buscadas, no son dadas. Es como que los padres tenemos el rol de dar lo básico, solucionar el problema de refugio, cobertura, nutrición y salud, medicina. Pero es básico. Pero después hay algo más que da el padre, la madre, el entorno familiar, que es afecto, acompañamiento, desarrollo del carácter del sujeto. Una palmadita de es suficiente, está bien, sí, pero no llegué. Ya vas a llegar. Todo eso que también requiere de acompañamiento y está pensado en la naturaleza que se haga así de alguna forma. Por eso hemos armado sociedades. Eso lo tuve que buscar, escarbar y encontrar. Vuelvo a Sartre que citaste, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Tenés molestia, rencor, enojo con lo que hicieron de vos? No, estoy muy agradecido. No sé quién, ya no sé quién. Porque eso se puede poner en muchos lugares. Pero el lugar más cercano es de mis padres. Tuve que padecer un montón de cosas por sus decisiones. Pero eso es así, todos nos podemos equivocar. Y más siendo muy jóvenes. Entonces yo lo que pienso es, tuve 15 meses, seguramente, fueron 15 meses de mucho cariño, amor, acompañamiento. Y eso me fundó algún núcleo que no se pudo destruir. O que el resto de las experiencias ásperas que tuve no pudieron destruir. Con lo cual estoy muy agradecido. Estás agradecido con tus viejos. Y con toda mi familia. Y con un montón de personas que satelitaron y ayudaron. Satelitaron, te voy a afanar el verbo. ¿Y con los que desaparecieron a tus padres? No lo sé. Era un contexto internacional terrible. En el que el comunismo avanzaba por acá. Y Estados Unidos, con todo el plan ese de las dictaduras, avanzaba por allá. Muy difícil juzgar a la gente. Es muy difícil. Uno elige en un contexto, y ese contexto puede ser muy condicionante. Es muy condicionante. Yo no lo sé. Ciertamente no estuvo bien que desde el Estado se utilicen esos métodos específicos. No estuvo bien. No, porque es violatorio de todos los derechos que hemos construido con la civilización. La civilización ha tenido momentos de dictadura, pero no siempre. Sino cuando se desordenaba mucho. Y no necesariamente era de esta forma, digamos, ¿no? Muchas veces las dictaduras, estoy hablando de 5.000 años en total, ¿no? Muchas veces las dictaduras eran mucho ejército para impedir la amenaza exterior, no la interior, solamente, ¿no? No lo sé. ¿Tenés expectativa, esperanza de saber qué pasó con tus padres? No, me parece que no vamos a saber nunca. Me encantaría. Porque parte del duelo es ir a un lugar y llevar una flor. Pero a veces lo hago en el Parque de la Memoria, que están todos los nombres en Costanera Norte, ¿no? Costanera Norte, voy ahí, los busco, están en piedras diferentes, lagrimeo un poquito y me voy contento. Te crían tus abuelos, eras incorregible, educación militar, monasterio. Sí. A los 18. Sí. Tocaste puerta para que te enseñaran a hacer sotanas. ¿Y quién te enseñó? Un gran amigo, se llama Natalio Argento, sastre, él, italiano. Natalio tiene ahora 80, perdón Natalio si me equivoco creo 80, si te agregué años, son 78, bueno no me acuerdo. Natalio es un gran amigo, es una persona muy generosa, un gran ser humano, muy apasionado por enseñar, eso es difícil de encontrar en los artesanos. Y él me dijo, vení, te enseño y bueno, ahí arrancamos. Hice una primera etapa muy básica porque las sotanas es, a ver, hacer hábitos religiosos es hacer trapos largos para personas que no se miran al espejo, ¿no? Entonces, tiene un nivel de sofisticación bastante cuestionable. Después, cuando quise hacer trajes a medida, para personas que sí se miran al espejo y que la exposición es importante, por supuesto tuve que aprender mucho más. Y ahí tuve otros grandes maestros también, que en ese momento fui encontrando y bueno, fui completando mi educación. ¿Te diste cuenta rápido que te dabas maña, que tenías talento para eso? Sí, siempre fui muy hábil con las manos y con los oficios y desde chico siempre tuve una gran inclinación a lo estético, por más que me llevó 30 años descubrirlo, porque 15 años estuve de uniforme, 5 años de ejército y 10 años de monasterio. Cuando uno utiliza uniforme no tiene que pensar qué ponerse, por supuesto el gusto se atrofia tremendamente. Eso fue un desafío también. ¿Qué fue más duro? ¿La disciplina militar o la disciplina monacal? El ejército quedó como un campamento de verano al lado del monasterio. ¿Por qué? La disciplina y los castigos eran terribles, tremendos, los abusos de autoridad tremendos. Había una rigidez espeluznante. Más parecida al entrenamiento que reciben las fuerzas especiales, en las que te tiran en un pozo, no te dejan dormir, no era así. Pero esa aspereza, no tanto el correr y desgaste físico, que también había algo de eso. Más bien con trabajos forzosos, al mejor estilo cárceles americanas de los años 20, picando piedras, poniendo vías, por ahí andaba. Pero también el haber desobedecido, supuestamente, el haber pecado, era terrible. Terrible. Pensaba que hasta los 28 estuviste en el monasterio. Tus primeros 27 años fueron de carencia, de afecto, separo a tu familia. Pero digo, la pérdida de tus padres, la disciplina militar, el castigo monacal. Resistir, dijiste. Resistir. Yo estaba en la esquina, cubiertito, y me estaban dando, y 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 dando. En parte, soy muy agradecido a los mecanismos naturales del cerebro, en los que uno bloquea, ¿no? Y tal vez deja las cosas para más adelante. Si no es todo mérito de esfuerzo. Hubo mecanismos que funcionaron, que por momentos me bloquearon, y no me era tan duro. Es como el concepto darwiniano, ¿no? De la adaptabilidad y que gana el más fuerte. Bueno, el que más resiste, digamos, ¿no? Algo de eso también pasó. No es todo mérito propio. No es todo fuerza del músculo que resiste los golpes. Pero también resistí. Todo automático no fue. ¿Dónde te cultivaste para ser un tipo redundante, tan culto? Bueno, gracias por lo de culto. Yo estoy en construcción, como muchos humanos, ¿no? No sé, qué sé yo. Me gusta leer. El monasterio, en parte, ayudó a alguna parte. El ejército ayudó a otra parte. Mi niñez ayudó a otra parte. Y después, mi gran curiosidad y afán de mejorar, pienso. En el monasterio dijiste obediencia, pobreza y celibato. Sí, los tres. El más duro era la obediencia. El voto de castidad fue el menor de mis problemas. En 10 años no tuve... Sí, de los 18 a los 28 no tuve... Y te fue fácil. No tuve nunca un tema ahí. Nunca. Ni en la ducha, ni en ningún lugar. Nunca tuve un tema. Lo manejé, o mi mente lo manejó, mis bloqueos automáticos, no lo sé. Sublimación, no lo sé. Pero no tuve nunca un tema. Jamás. La pobreza... Bueno, la pobreza en un monasterio es, en parte, una vida comunista. Vos haces lo que te dicen, te dan lo que necesitas. Y, por supuesto, no sos dueño de nada de lo que usás. Tenés el uso, pero no sos dueño. Y, de repente, supongamos que yo iba a aprender sastrería, por supuesto, tenía que salir y tenía dinero en el bolsillo. Tenía sed. No paraba en un kiosco a comprar un agua, ni una coca, ni sentarme a tomar un café. Porque no era mi dinero. Esa es una práctica chiquita, de la virtud de la pobreza. Con eso, ningún problema. Ahora, la obediencia era un tema. Siempre me costó obedecer. Siempre tuve problemas de conducta, de chico. Y era un tema. Y yo quería. Pero, de alguna forma, no me salía bien. Cosas muy chiquitas, ¿no? Cosas que, obviamente, no se notan de afuera. Pero mi superior, digamos, el abad, podemos decir, vivía de esos pequeños errores y tendía trampas para que caigamos. Y era un ambiente aterrador. Porque en cualquier momento nos caía la guillotina. Se cortaba el último hilito de la soga y ¡bum! Caía la guillotina. Eso hacía que el clima no sea de aprendizaje. Porque un clima de aprendizaje tiene que ser un clima de comodidad. Uno no puede estar aterrado si las cosas no se te fijan, no te acordás. Bueno. ¿En qué monasterio era? Si querés decirlo, obvio. Querer quiero, no quiero. Todo eso se terminó. Porque esta persona, que era el fundador y el superior, fue primero retirado de ese lugar. Y hace poco también, un año y medio, algo así, lo digo en términos del Código de Derecho Canónico, reducido al Estado laical. Le quitaron el sacerdocio. Porque todos esos abusos de autoridad, que eran muy cotidianos, fueron denunciados. Pero después empezó a ver, yo me había ido, pero empezó a ver otros abusos. Físicos. Esta gente no termina de ver dónde parar. ¿Me explico? Y bueno, se ve que siguió con eso. Y esto nunca lo padeciste. Entonces, este monasterio sigue, sin estos problemas, o al menos pienso yo, porque él era el problema principal. Y entonces no sé cómo... Está claro. Digo, estos abusos de autoridad, sí los padeciste. Los abusos físicos, no. No, no. Intentó en algún momento pegarme, pero bueno, él me dio un metro sesenta y yo mido casi un metro noventa. Y en un momento se me notó en la cara, creo que se me notó en la cara, y él frenó y se disculpó. Pero intentó. Como te pregunté, Nicolás, ¿qué sentís por tus viejos que tomaron esta decisión de estar en Montoneros o por quienes los desaparecieron? Te pregunto, ¿qué sentís por ese tipo, por este abad? Me da mucha pena él. Él me da pena. Porque me lo imagino pensando que es una víctima que fue traicionado por algún Judas y que todo esto le pasa de modo injustificado. Me lo imagino todavía enroscado en toda esa maldad sin poder verla. Y aparte, lo que construyó en toda su vida, él mismo lo destruyó. Entonces, la verdad, me da pena. ¿Por qué saliste del monasterio? Bueno, en un momento ya estaba al límite de mi capacidad de resistir. Entonces, me di cuenta que si no salía, iba a tener algún problema psiquiátrico serio. Porque eran continuos, eran continuos y no paraban. Este tipo de abusos eran continuos y no paraban. Y yo fui buscando formas de que eso pare. Cobre, cobré mucha habilidad para zafar de esas trampas que te comentaba hace un momento. Pero no paraban. Cada vez eran más torpes. Así que dije, o me voy o me internan. Y dos años después de eso, me fui. ¿Te fuiste ya con la habilidad de empezar a hacer tus primeros, como dijiste, trapos largos de gente que no se mira al espejo? Y dijiste, va por acá. Mi vida va a ir por este lado, por la sastrería. No, no. Tardé cinco años en acomodar un poco las ideas. Fue desgarrador salir a la nada de un sistema comunista al capitalismo. Desgarrador. Me sentí un inútil por muchos años considerándome, ¿no? Quod natura non dat, salamanca non presta. No, que era irreversible. Y bueno, me llevó cinco años acomodar las ideas. Diferentes ideas. Ideas de normalidad básica. Que son hasta indescriptibles, porque son tan básicas que no se pueden describir. Entre ellas, logré dos muy claras. Una es, no puedo obedecer más, por lo tanto, tengo que crear algo para mí. Algo propio. Y la segunda es, sé coser, ¿qué hago con esto? Y la fui respondiendo. ¿Cuándo aparecen los hijos? A los 30, bueno, salí al año más o menos, conocí a mi ex esposa, coreana ella, Jisuk. Había llegado de Corea, hace unos meses. Así que, bueno, enseguida machamos súper bien. Y salimos dos años, nos casamos, tuvimos a la primera hija, Trini. Yo tenía ya 32, 33. Y después, a los dos años, llegó Luz, María Luz. Súper hermosas las nenas, súper contentos de que sean nenas. Y después de 10 años de matrimonio nos separamos con Jisuk. Tenemos una relación espectacular, súper bien. Estamos todos los días con mensajes que va, que viene, que las nenas, que esto, que el otro, que la mochi, que... Es una curiosidad un tanto indiscreta. Pero de 10 años de monasterio a tener... ¿Cómo fue ese pasaje? Bueno, fueron dos matrimonios, uno ficticio y uno real. Más placentero el segundo que el primero, creo, ¿no? Sí, ciertamente. Empecé a decidir mi vida a los 28 años. Empecé a tomar decisiones a los 28 años. Y en general, uno de a poquito, los padres le van dejando tomar decisiones a los 15, a los 16. Voy a la casa de un amigo, quiero ir solo y son, no sé, una hora de viaje en colectivo. Y uno ve si le deja o no lo deja, pero la decisión la tomó uno. Bueno, todo eso no lo tuve hasta los 28 años. Así que, por eso te decía que estos 5 años de acomodar el cerebro fueron de cosas muy básicas. Muy básicas. Trabajás de algo con una enorme... Digo, sos uno de los astres, si no el sastre más importante de este país. Laburás en Italia, en otros lugares, etcétera, etcétera. Y laburás con algo que es intangible, que es la belleza. En los tiempos en donde se discute la hegemonía o las normas dominantes, ¿qué es la belleza? Primero, la belleza clásica viene de las proporciones grecorromanas, renacentistas. El hombre del Vitruvio es... Vitruvio, sí, después hay que alargarlo un poco más a Vitruvio. Está un poco bajo Vitruvio, pero... Es verdad. Pero esas son las proporciones. Después, a ver, los Homo Sapiens tenemos 300.000 años. ¿Qué se modificó del hombre y qué se modificó de la mujer? Prácticamente nada. Es decir, uno puede tener más altura, menos altura, pero no se modificó casi nada. La belleza es, en el hombre son unas formas X. La forma del hombre son unas formas X. La forma de la mujer son unas formas X. Ya conocidas. Obviamente no son estas formas tan longuilíneas de pasarelas, ¿no? No hay que ir ahí. Eso ya es sabido que es imposible. Pero después la forma es eso. El hombre, cierta cintura, cierta espalda. Cierta cadera, relación, cadera, espalda, cierta relación. Y la mujer, otra. No es muy complejo. No importa si uno es más alto o más ancho. Proporción. No importa. Y aparte tampoco importa cómo uno esté. Sí, sino qué hacemos para, con la ropa, que en general modifica nuestro contorno, y nosotros percibimos las modificaciones que hace del contorno, ¿no? Con la ropa, cómo ayudamos a un poquito más aquellas proporciones de vitruvio o grecorromanas renacentistas. ¿Cómo te llevas con esa queja que hay de algunos de que la estética es pura forma y frivolidad? La verdad, hay que entender la estética como una de las materias de la filosofía. Hay largo para hablar. Si la despreciamos tanto, estamos despreciando los sentidos. Y los sentidos son humanos. Mamíferos, te diría. En el reino animal, el macho y la hembra se eligen también porque se ven. Bueno, ¿por qué no nosotros? Si venimos de alguna forma de ahí. Son millones de años de evolución en las que cada uno ve y elige lo que le parece bello según el concepto de su especie. Es muy primitivo para racionalizarlo tanto. Además, tenemos que pensar también que, hablando solo de la ropa, la estética es amplia. Incluye toda la comunicación no verbal, por ejemplo. La elegancia es básicamente todo el desarrollo estético en el verbal y no verbal. Bien. Tenemos que pensar que nuestra especie, que existe hace decenas de miles de años, inventó la ropa como una tecnología, hace más de 100.000, y desde ahí para acá la venimos usando. Nosotros evolucionamos en el último tramo de evolución con la ropa. Y estamos, si contamos entre media hora y una hora que nos bañamos, nos cambiamos, estamos casi todo el día vestidos. No importa para hacer qué, pero vestidos. Del 95 al 97% de nuestra vida estamos vestidos, según este cálculo. ¿Por qué no darle importancia? Es súper interesante, hasta estadísticamente contundente. Sí, sí, obviamente que la ropa nace para cubrir y proteger de las inclemencias del clima, claramente. Pero en el minuto dos que me cubrí y me protegé del frío, supongamos, es lo mismo tener puesto hace 100.000 años cinco pieles de comadreja que una piel de oso pardo. Es lo mismo, el otro que me ve, ¿qué lee de cinco animales chiquitos y de tremenda bestia que casé? ¿Qué lee? Enseguida lee, ah, este caso es un oso pardo. ¡Guau! Imagen. En el segundo dos. La imagen no es algo moderno. No es algo de nuestra civilización. Es incluso prehistórico. ¿Qué lees cuando ves, tenés esta deformación, a los cocineros le pregunto, van a comer afuera, están chequeando algunos y otros, ¿qué lees cuando ves a otra persona? ¿Qué le mirás en su atuendo? Sí, más que, yo ya no solo miro, viene todo como una oleada de percepción con la mirada. No puedo distinguir lo que vi de lo que percibí de él. ¿Me explico? Perfectamente. No sé cómo hacer eso. Lo primero, soy especialista en imagen masculina. Las mujeres son otro capítulo. En el mundo masculino, el 80% se cubre y el 20% se viste. Dentro de ese 20% hay dos grandes grupos. El que no quiere estar mal y el que quiere estar bien. Todo ese 20%, la imagen es importante, es cuidada y es buscada. De modo intuitivo, de modo racional, el que no quiere estar mal y el que quiere estar bien. Entonces, eso lo percibo en un instante. ¿Cuánto de prejuicios sigue habiendo en el mundo masculino que estar atento al vestirse bien puede hacer dudar de la heterosexualidad del varón? Me parece que yo no lo vería como un tema nunca. Te diría, remontándonos a 500 años atrás, no lo veo como un tema. No sé por qué esa distinción. Fuera de cámara, yo le recién contaba que Gabriel Rolón, el psicoanalista, sostiene que las mujeres nos llevan un camino ganado porque se permiten que su cuerpo sea lúdico, se permiten jugar pelo atuendo. Y que los varones, por lo menos en este recorte de esta sociedad, en este país, en este momento, parece que todavía falta. ¿Es así? Hay un grupo que se divierte. Estos que quieren estar bien, se divierten. Salen de compras, juegan con el espejo, prueban, arriesgan, encuentran combinaciones, crean combinaciones. Los que no quieren estar mal, claramente no. Para ellos es tortuoso el a la mañana, hoy qué me pongo. Lo tienen que resolver previamente eso, no a la mañana y cada día. Esos outfits están prearmados. Pero estos que quieren estar bien, que son los estilosos y los dramáticos, en estilo, estoy hablando de estilo, estos juegan y se divierten. Pero bueno, es una proporción chiquita del grupo. ¿Te divierte eso? ¿Sos de los divertidos? Estoy en el medio. A veces me divierto, a veces lo quiero resolver rápido porque no quiero gastar energía en eso. A ver, todos tomamos un montón de decisiones por día. Y hay personas que esa decisión no la quieren tomar. Cuando hay un discurso de Obama, o discurso de una nota que le hicieron a Obama, yo me he visto, los outfits están prearmados, no quiero decidir eso. Cuando era presidente. Entendible. Tenía algunos optimitas, ¿no? Que resolver, claro. Claro. Y además, hay muchos empresarios también con corporaciones que tienen que manejar, que no tienen ganas de eso. Hay otros que sí. ¿Hay normas? Digo, cuando yo era chico, marrón y azul era prácticamente un pecado capital imperdonable. Digo, marrón y azul. ¿Hay normas de eso? A ver, hay mucha historia de eso. Muchos años, muchos siglos. Y por lo tanto, es difícil tomar, bueno, ¿con qué me voy a regir? ¿Con 1920? ¿O mejor, con la flexibilidad que se logró en los 50, posguerra? O no, 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 en los 90. Entonces, claro, uno puede decir, los zapatos marrones se crearon para las casas de campo, los días de campo, y en la ciudad no se usaban, eran solo negros. Ok, ¿en qué época? ¿Por qué tiene que seguir así? La cultura se va desplegando y va cambiando cosas. Por supuesto que lleva un tiempo. Y claramente hay segmentos de personas, de grupos dentro de la cultura, en la que esas reglas pueden ser o más estrictas o más flexibles. Y uno tiene que adaptarse un poco a dónde va, ¿no? Entonces, hay reglas, pero hay que tomarlas con sentido común también. Dame un par de reglas para no trasgredirlas. Bueno, la imagen profesional es muy importante. El azul es muy importante en la imagen profesional. Te voy a decir una, y esta me voy a remontar hasta la prehistoria también. El azul, que está en el cielo despejado, por lo tanto no hay tormentas, y eso da tranquilidad, nos da el sol, nos genera placer. El azul y en el agua, fundamental para vivir. No pensemos en el mar, que no es agua que no puedo tomar. Pensemos en arroyos, lagos. El azul siempre generó algo en el humano que era bueno. Y por lo tanto genera confianza y tranquilidad y calma. Por eso es un excelente color para un traje y la camisa que sea celeste para trabajar. No sé si me explico. ¿Decís tu edad? Sí, tengo 48. Casi como que hay una mitad y mitad. Hasta tus 28 y hasta tus 48. Me da la impresión como que está dividido en dos. Sí, tal cual. ¿Cuál es ese sentido de la vida? Me parece que los humanos tenemos un péndulo entre individuo y ser gregario. Ocupar un espacio en la sociedad. Continuamente. Y nos vamos de acá a allá. Las relaciones están en el grupo. El desarrollo personal, la práctica de las virtudes, al mejor estilo aristotélico, está en el individuo. Entonces, un individuo que aprende y se desarrolla y que aporta algo bueno al grupo es el mayor sentido. Dicho en católico, amar al prójimo como a sí mismo supone amor por uno y después darlo al prójimo, darlo también. ¿Nos morimos y qué pasa? No sé, algo que no me respondí todavía. No sé. Me gustaría creer en Dios. Encuentro sentido matemático y físico y químico en que un ordenador supremo exista. Pero también encuentro sentido a que nos deshacemos en materia y energía y no sé. No sabiendo, como muchos, ¿qué te gustaría que pasara? Ese estado de felicidad dopaminoso en creyendo a Veternum es muy interesante. Entra por ahí caminando tu viejo. ¿Qué le dirías? Lo que me faltó con mis padres fue contacto. Lo abrazaría. Entra por ahí caminando Nicolás a los 16 con 30 años de experiencia. ¿Qué le dirías? Tranquilo. Todo va a mejorar. ¿Todo va a mejorar? Sí. Resistencia. Esa la tenía, por eso no le usé la palabra, pero tranquilidad no. Bueno, siempre, soy ansioso, soy ansioso. Entran tus dos hijas. ¿Qué le decís? Me dan tanta felicidad, las abrazaría y les decía, estoy orgulloso de ustedes. ¿Crees que ellas están orgullosas de vos? Espero que sí y que eso sea siempre así. Y pienso que mi mayor felicidad va a ser morir y que mis hijas me amen. ¿Hay algo que no te pregunté que te gustaría que te preguntase? Ay, no sé, Luis, sos un entrevistador increíble. Último. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Aprender. Sabiduría. Pero como la sabiduría está siempre en construcción y me considero sabio en algún punto, por supuesto en construcción, que duplicar la rapidez de aprendizaje. Eso le diría. Eso de una ansiedad patológica, o sea, velo en análisis, como corresponde. Me gustó conocerte. Igualmente, Luis. Gracias por venir. Un placer. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro a lajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tazador. Joyería El Tazador, buena gente, expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tazador, 0800 222-8273. 0800 222-8273. Joyería El Tazador, toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visitaanos. Joyería El Tazador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador, tu tazador, mi tazador. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno ni viajar a Italia. Contacta ahora de Martín y Asociados al WhatsApp 1161-794486 de Martín y Asociados, una inversión a futuro. Mira. ¿Sabías que ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin sacar un turno? De Martín y Asociados es una consultora y estudios jurídicos que lleva adelante tu caso de manera simple y ágil. De Martín y Asociados, una inversión a futuro.